Hola, ¿qué tal mis viajeris? Qué gusto, qué placer enorme volver a conectar con ustedes a través de esta plataforma digital. Esto es Viajando Largo y yo soy un dominicano por Sudamérica. Viajeris, seguimos haciendo nuestro respectivo recorrido con los diferentes municipios y pueblitos encantadores del departamento de Antioquia. Pues en esta ocasión me encuentro en el municipio de Barbosa, que se encuentra a nada más, nada menos que a una hora de la ciudad de Medellín. Así que comencemos con este recorrido. Vea, pues comienzo dándoles una vista panorámica de lo que es el centro de Barbosa. Pues específicamente me encuentro en el parque central de este hermoso municipio. Vea pues la vista que tenemos desde aquí, desde el parque central de Barbosa. La gente está muy alegre. Vea, hoy es domingo, estoy grabando esto un fin de semana. Y de las aldeas, de las pequeñas veredas, pues bajan muchísimas personas así. A hacer sus compras respectivas para la semana, a pasear, a comerse un helado, en fin, entre otras cositas. Vea, esta es la vista que tenemos desde el parque central de Barbosa. Alrededor del parque vemos que hay muchísimos puestos de cositas típicas, vemos supermarcaditos, vemos pues abarrotes, droguería, muchísimas cositas que se encuentran alrededor del parque de Barbosa. Aquí en el parque central de Barbosa vamos a encontrarnos pues la venta de miel de abeja. Vea, y una muestra, un botón. Vea, miel de abeja, las flores, miel, las flores. Vea, esto cuesta 15 mil pesos. Dígase unos 3 dólares americanos. Eso sí, que cuando venga un fin de semana, pues a Barbosa, venga con el bolsillo preparado, porque prácticamente hay muchos vendedores ambulantes que de pronto van a acercarse, pues para venderte esa maniguita, para venderte, pues esa miel de abeja, pues que se puede encontrar por acá, por alrededor, entre otras cositas. Así que venga preparado, porque me molestan. Estoy que les salgo corriendo, porque yo he comprado algunas cositas y el bolsillo hay que... Y obviamente todo pueblo, todo parque tiene que tener una iglesia. Aquí vemos pues la iglesia del parque central de Barbosa, de este pueblo. Vea la estructura. Tiene pues ese aire así bien colonial, que me encanta. Vea, con ese tono así color vino. Preciosa la estructura. Señor bendiga, Señor bendiga. Y a una media cuadra del parque, o al frente del parque, encontramos pues este paseo peatonal, donde nos encontramos con muchísimas tiendas, vea le dicen paseo de los dioses, paseo de los dioses. Llaman pues a este paseo peatonal, donde vamos a encontrar muchísimas tiendecitas, de todo, venga. Adriana. Se encuentra de todo, zapatitos, vea, oferta. Estas hermosas sandalias en 30 mil pesos. Vea, más promoción, promoción de locura. Zapatos a 35, 30 mil pesos. Dígase que vienen siendo unos 10 dólares americanos. Vea. Las tiendecitas de este pueblo. Vea, esto es muy típico aquí en Colombia, puedes encontrarse en la calle, estos puestos que venden mango. Vea, al mango verde, le dicen mango biche. Muy típico, aquí se come pues con sal, se come pues con limoncito. Ahí pues, biche, este es biche, mango verde, y este es un mango un poquito más madurito. Mango pintón, ¿cómo le dicen? Pintón. Mango pintón. ¿Cuál es la diferencia del mango pintón al mango pues más verdecito? ¿A qué sabe? No, digamos, hay gente que le gusta verde, otros pintoncitos, otros maduros, así hay que tener de todo. Cierto, para los gustos de los colores. Bueno, a mí me gusta pintón. 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 Entonces yo quiero uno pintón. Uno pintón. Listo, hágalo pues. Este va a ser más pintón. Y bueno, me senté a comerme mi delicioso mango pinto. Vea, un mango pinto pues aquí en Colombia, como pudieron escuchar, es un mango pues que está medio maduro, entre medio verde y medio maduro. Tiene pues ese contraste como agridulce, delicioso. Finalizando el paseo peatonal, al fondo, me encontré con este hermoso parque que tiene como una esencia así como colonial. Me encanta, esto me hace acordar pues a la zona colonial de allá de Santo Domingo, de mi país, República Dominicana. Este es el parque Diego Echavarrías. Vea que hermoso, me gusta esa estructura. Todo lo que es colonial, señores, a mí me encanta, me fascina. Vea los alrededores de este precioso parque. Aquí vemos pues la iglesia, la iglesia de este parque, del parque pues Echavarrías. Vea, aquí vemos la casa cultural, esa anaranjada. Y esta es la casa cural, la casa del cura, que lo vemos justamente allá afuera. Esta es una chiva colombiana. Vea pues qué espectáculo, qué bonita, qué colorida. Y le ponen hasta nombre. Esta se llama Mi Niña Bonita, se llama esta chiva. Este es un medio de transporte pues aquí local, de este municipio de Barbosa. Lo usan pues las personas que viven en las veredas, allá arriba, detrás de ese edificio, hay veredas. Y bueno, pues las personas usan ese medio de transporte para bajar, obviamente también para subir, ¿no? Esta es una chiva colombiana. Y ahora me encuentro en el Centro Cultural de Barbosa. Y bueno, precisamente están ensayando para una presentación que van a tener más adelante. Ya les muestro. Bueno, usted sabe que si yo no me meto a un barrio es como que yo no conocí el destino, el lugar. Y bueno, estoy caminando un barrio de Barbosa. Así que le voy a estar mostrando pues cómo es un barrio de Barbosa. Bueno, básicamente así es un barrio de un municipio de Antioquia. Vea, vea las fachadas de las casas. De este lado tenemos una espalda de una montaña. Esa es una montaña. Vea, una montaña. El barrio. Todo esto es el barrio. Así que le voy a estar mostrando. Vea los locales conversando. De esos cuentos pasados y presentes. Ese es un taxi colombiano. Son de color amarillo pues acá en Colombia. Vea que algunas casas mantienen ese estilo colonial de la época. Vea la fachada. No la han cambiado. Dice que esta casa es de la familia Duque. Vea, cuando tiene placas así. Es porque le ponen el apellido, ¿no? De una familia Duque. Vea, por aquí todavía se cocina a leña. Y es que la comida a leña pues es riquísima. ¿Qué hacen hoy, Sancocho? Wow. ¿Sudadito? Ah, qué rico. Y a leña mucho mejor. Aquí en Colombia regularmente no se construye pues con este tipo de material. Con estos bloques. Bloque de ocho. Pues en Dominicana es muy común. Vea. Le llamamos bloque de ocho. A estos pues para construir allá en República Dominicana. Aquí en Colombia no es tan popular. Aquí se construye es con ladrillos. Pero optaron a hacer esta estructura con este material. Estos son edificios del gobierno. Vea. Que lo da para los desplazados. Y personas de poco recurso. Vea. Quiero enviarle un saludo muy especial a todos mis amigos del Ecuador, de la costa de Ecuador, de Guayaquil, de Manta, de Puerto Viejo, de Manaví. Y también, obviamente, a las personas de la capital de Quito, pues que son fieles seguidores todos, pues allá en Ecuador. Así que un abrazo enorme. Nos vamos a ver próximamente. Porque le estuve contando, pues que no pude hacer el recorrido que tenía planificado, pues por todo esto de la cuarentena. Así que me quedé a media. Y con ese sabor en boca. De probar, pues, esos platillos emblemáticos de cada región. Así que nos vemos pronto, Ecuador, para más aventuras. Usted sabe que cuando el hambre ataca, hay que buscar y resolver. Pues el hambre me ha atacado. Bueno, vamos a preguntar dónde almorzar aquí en el almorecito. Bueno, me tocó almorzar aquí, en la pollería. Asadero y restaurante. Voy a almorzar, pues, una bandeja que les voy a mostrar de qué se trata. Estoy partido del hambre, que mejor dicho. Estos recorridos dan muchísima hambre. Pero bueno, ya estamos aquí para matar esta hambre. En Colombia, el almuerzo se acompaña siempre de sopa. De sopa, pues, de muchas variedades. Vea, entonces, un consomé de pescado. Sopa de pescado. Vea, que me pusieron la arepita paisa que no puede faltar. Colombiana. Un poquito de limón. Y con esto voy a comenzar. Esta es la bandeja. Así le llaman, pues, aquí en Antioquia. Pues, a un plato completo, con varias cocidas. Vea, aquí tenemos los tríos. Víjoles, que en Dominicana le llamamos habichuela. Vea. Pollo de la bróster. Pollo frito. Huevito, que no puede faltar aquí en Antioquia. Siempre lo puedo con el plato. La ensaladita. Y el maduro. Platro maduro. Un poquito de ají, porque me encanta. Viajeris, lamentablemente, hemos llegado a la parte final de este hermoso recorrido por este municipio de Barbosa. Así que, si te gustó este video, no seas tan tacaño. Pues, te invito a que te suscribas a este canal de YouTube. A que actives esa campanita de notificaciones para que la plataforma te pueda anunciar cada vez que suba un nuevo video. Un dominicano por Sudamérica. Y yo, por acá te espero. Chau, chau. Viajeris. Chau. 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 Chau.